Para mí la ternura es una capacidad que tenemos para expresar todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Para mí la ternura es donde el niño y el adulto opinen de igual manera y las dos opiniones sean tan importantes para que puedan construir soluciones. Sientes ese cariño que sientes por otra persona y ya no sientes miedo, se te va ese temor de la inseguridad. Para mí la ternura es afecto, cariño, amor, amistad. El sentir a la otra persona como parte de mí, entregarle mi cariño y mi confianza. Para mí la ternura es como expresar un abrazo gigante a las personas, es sentir esa sensación que te hace brillar por dentro y se siente que otra persona te quiere a ti, como tú la quieres a ella. ¡Sontemura, otro mundo es posible! Mi mayor sueño es ser iguales como las personas adultas, ser tratadas con respeto, ya no con castigo, porque ese día fue atrás. Mi mayor sueño es que cuando yo sea más grande, seguir acompañando el proceso de organización y que mi experiencia le sirva a los niños que estén más adelante. Y que siempre seguiré en el proceso de esto porque es algo que me nace y que desde ya con los 16 años que tengo, ya tengo algo que hacer más adelante y que la violencia no trae nada bueno. Cuidar la naturaleza, regando las plantas, no botando basura. Mi mayor sueño es lograr que el mundo haya cambiado, que tengamos un mundo u otro, donde la ternura y la opinión, el pensamiento y las ideas de los niños sean importantes, donde ya no exista la autocracia, tampoco el capitalismo, ni mucho menos la política de los sentados, donde todos nosotras y todos nosotros tengamos una opinión. Con ternura otro mundo es posible. Es posible. Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Con ternura otro mundo es posible. Si algo pasa, si no hay algo que tenga cerca, descubre a la gente, con qué puedes contar. Niña, niño, adolescente.